Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a resolver la siguiente identidad. Esta es la parte A y esta es la parte B. De A vamos a llegar a B. Expresar en términos de senos y cosenos cotangente lupa en 1, coseno partido seno. Coseno, seno, el ángulo es 2 alfa y aquí tenemos coseno, seno, el ángulo es alfa. La cosecante es la inversa del seno, lupa en 5, producto de las inversas igual a menos 1. Despejamos, tenemos 1 sobre el seno y el ángulo es 2 alfa. Observemos que el primero y tercer término tienen igual denominador, conservamos el denominador, y hacemos la operación que indica el numerador, coseno de 2 alfa más 1, menos todo este segundo término. Sacamos 1, común denominador, seno de 2 alfa, seno de alfa. Este común lo dividimos por cada denominador y lo multiplicamos por el respectivo numerador. Entonces tenemos, se elimina los que son iguales y me quedaría seno alfa, coseno de 2 alfa, ¿sí? Y por este lado, seno de 2 alfa, y por este lado, seno de 2 alfa, y por este lado, seno de 2 alfa, muy bien, este común dividido este, se elimina este, me quedaría esta expresión, coseno de 2 alfa, seno de 2 alfa, y este menos lo tenemos acá. ¿Qué es el coseno de 2 alfa? Lupa en 2, 1 menos 2, seno cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces quedaría, lo reemplazamos, ¿sí? Esta expresión es esta, seno, menos, y el seno de 2 alfa, lupa en 3, 2 seno alfa, coseno alfa, ¿sí? Como aquí tengo un seno, y aquí, al resolver seno de 2 alfa, tengo un coseno, y este coseno da coseno cuadrado. El denominador, conservémoslo igual, desarrollamos el producto, ¿sí? Lo tenemos acá, viene, lo tenemos acá, coseno cuadrado, ¿qué es? Lupa en 1, si lo despejamos es 1 menos seno cuadrado, ¿sí? Si desarrollamos el producto, vamos a tener, seno alfa, menos 2 seno al cubo de alfa, más seno alfa, más seno alfa, menos 2, desarrollamos este binomio por este monomio, menos 2 seno alfa, menos, por menos da más, menos, por menos da más, 2 seno al cubo de alfa. El denominador, conservémoslo igual, puntico, 1 más 1, 2, menos 2, 0, se elimina, este se elimina con este, numerador es 0, y el denominador es esta expresión, 0 partido algo, da 0, que es B, donde necesitamos llegar. Espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima. Recuerda visitar, lista de reproducción de los diferentes temas.